Dos horas después Tres y veintiocho de la madrugada Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Spooky y bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos con una nueva actualización de Free Fire Que está, está cremísima Se vio el bicho uno de... Vamos a ver qué hay de nuevo, ¿por qué no? A ver, a ver, ¿qué está ahí por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Eventos? Un poco la review de la utilización Ha ingresado el target de Cheney Uy, 90% de descuento, aprovechan ahí chicos Feria de descuento, ¿otra? ¿Otra más? Ah, estamos a tope aquí con Garena, con los descuentos Que realmente bien, a ver qué tal por aquí Intercambio, ah, este cambio de Fandas Ok, yo no tengo ni una sección por, así que jefe Uy, mirá, un intercambio de Rubí con las esquinas nuevas Así que veremos, veremos un poquito Recarga de Yeti ¿Dan una pared Yeti? ¿O qué? Yo quiero eso Yo quiero eso, brother Yo quiero eso Recompensa de Clasificator Uy, ojito Cuidado, dos cuadras La P90 doradita Se ve una P90 fresquísima Intercambio de Zapiro como siempre Y ojo, giro de esta garantizado como siempre Que vamos a coger una, mirá A ver, a ver Lo lazo Tenemos nueva arma, señores Una Vector Tenemos nueva arma, señores Una Vector Ahorita la probamos chicos Ahorita la probamos a ver qué tal Uy, arriba tenemos uno Uy, eh, 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 eh Abajo, abajo Cálmate Tómate un soca Eso Va Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me muero Ay, adiós, adiós Me voy, adiós Me he largado Como completo cobarde Pero no Era parecer una estrecha Para venir por acá atrás Uy Eh, mae A ver Lul Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada Aquí nada pasó Entre tú y yo Aquí nada pasó A ver Tranquilo que esto se puede remontar Yo sé que sí A ver qué tal Uy, 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 uy Uy, 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 uy What? Hola, 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 hola Qué traíjal, bro Qué traíjal Se vienen hoy A ver Uf Había uno para el piso A ver por acá Si hay más gente Creo que están por abajo, ¿no? Sí que acá está Uf, otro más Uy, 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 uy Cuidado Uy, así la pongo de vuelta Le vamos a hacer la liada Le vamos a hacer la liada Vamos a hacer de la vuelta No se lo espera No se lo espera No se lo espera Bueno, sí se lo esperaba Ahí Debe estar atarde el muro, ¿no? Y aquí está O no Se me ha perdido Uf La nueva arma, chicos La nueva arma La vector A ver qué tal A ver qué tal Cómo pega Cómo pega Quiero ver Quiero ver Quiero ver La potencialidad de esta arma ¿Dónde está el último? Aparte atrás Quiero ver La potencialidad de esta arma Que se ve Super facherísima Uf, tenemos Con nuevo mapito Y estoy incluido Ala, ala, ala Uy, uy Tremendo la gaso Uf Ala, lo que spamea esta cosa Ok Otro cual de las No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, uy, uy Estoy re manco Breen por Uf Y la woodpecker ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? What, what, what the hell? Garena 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 ¿Qué te pasa con las armas? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? A ver ¿Qué es esto? Vamos a probar también la woodpecker ¿Por qué no? Eh, eh Que me calmas Que me calmas Uf, spamea bastante bien La verdad Uf Ahí vi otro Vector, please No me falles Ok La vector no me falló Así que bien Falta que está allá Falta ese Uf Excelentemente bien Ay, señor Ay, señor O sea, increíble Increíble lo que pegan las nuevas armas Me siento poderoso con estas nuevas dos armas Me siento poderoso Lo siguiente Eh Eh Tranquilízate Le mata un soca, please ¿Hay más por aquí o qué? Ok Ahí le vemos bastante bien Please Muérete Please No se va a morir Please No se va a morir Se va a aparecer por acá Eh Eh Madre, madre, madre ¿Por qué? Porque siempre me agarran por detrás O sea ¿Cuál es la costumbre de agarrarme por detrás? Siempre ahorro Yo sé que tengo un buen culo Pero bueno A ver Uy No, 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 no A ver Pongo esto acá Más granadillas Ok Ahí se muerto Uf Lo que pega la Víctor Veo uno por allá Creo que es el último A ver Buenísima Buenísima Aquí Jordan Casi se muere Jordan A ver Uf Ahí muerto Esta arma está rotísima, brother Esta arma está rotísima Rotísima No, lo siguiente Ok Muerto a ese Voy a ir al frente Uf Otro más Garena Por favor ¿Qué se ha tomado Garena Para hacer esta arma? O sea O sea Están rotísimas todas Ok Por favor Creo que acá hay uno Ok Ese era mío Lo maté Ok Están arriba Están arriba Están arriba Confirmamos 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 su existencia Que están arriba Ahí están Uf No me dieron darle No me dieron darle Brother Eh 4.677 daño Not bad Están rotísimas las nuevas armas No Lo siguiente Lo siguiente Ok Ya lo vi Están por acá Todos A ver Le pongo 82 ahí Otro 82 ahí Espera Uf Me llevo Está todo muerto Esfísima Queda nomás yo solito Queda nomás yo solito A ver A ver A ver No tengo ni M500 Ni nada de eso A ver Montigo Ok Ok No más No 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 me da No no me da No me da No me da No 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 Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Dios Nah Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy Soy Estás escuchando Yo soy buenísimo Ahora estás temblando Las manos, brother O sea, increíble A ver Ellos vienen por allá Así que vamos a ver Por dónde Por dónde quieren entrar Por dónde quieren entrar Ok, acá hay uno Apúntele bien La abertura tiene Uy, Dios Uy, ahí le pegué dos Bien Para el piso, para el piso Uh, acá hay otro Otro más La abertura está rotísima O sea, a quién se le inventó A quién se le ocurrió La idea de esta arma Porque están muy rotas O sea, muy rotas Pero muy rotas Estas armas Que saco de arena ahora Están muy rotas Pero demasiado No sé qué se han fumado No sé qué drogas Qué tipo de drogas se han metido Porque estas armas Están más rotas Que yo que sé Mira, mira, mira Ahí hay uno Uy A ver Creo que me vienen a buscar a mí A ver Voy para acá Voy a ver a mi compañero Ok, se murió Compi Compi, compi Revive Compi, compi Compi Revive Vámonos Compi, compi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ok Maté a otro Ok Falta uno Falta uno, chicos Falta uno Tírenme el solo A ver Ahí está Ahí está el último Ya lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi No A ver Me curo con esto Bien Cabemos de posición Acá Rotamos Y hay que salir Buenísima, brother Vámonos Buenísima Vamos a terminar esto ¿Por qué no? Con la Woodpecker Porque está también Estar va a estar rotisio A ver ¿Dónde está la gente? Somos, somos Somos Hueones O legones Somos, somos Legones Vamos, vamos Sin miedo a alguno Sin miedo Sin miedo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Está por aquí Aquí está Ok Se murió Eh, what? Chicos What? Como que le dio retraso, brother Como que le dio retraso A ver Mira, ahí hay uno Ok, se muerto Ok Ok Tapamos aquí Tranquilamente Ok, tranquilo 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 Ok, otro más Por donde asoma Otro, brother Por donde asomes Aquí hay uno Ah No Que lástima Que lástima No le dio la cabeza No le dio la cabeza Justo a tiempo Que lástima Pero increíble Vamos a buscarlo por acá abajo Porque la verdad Creo que por acá abajo Es buena opción La verdad Eh, 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 eh ¿Dónde están los enemigos? Por favor, no me maten Soy invisible para ustedes Uy, ahí están Mira, mira, mira Qué camperos, brother Qué camperos Vamos a rushear sin miedo Somos leones O huevones Ok Rusheamos aquí Ok Ok Ok, cuidado Vamos a irse Falta que está allá A ver Un momento Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir yo No A ver Vamos a subir Si subo uno piso A ver qué puedo hacer De acá arriba Me llaman Sheriff El francotirador Aquí me voy a quedar Este es mi espacio Este es mi hogar Aquí me quedo Mira, mira Mira, acá hay otro también Acá hay otro Ok No hay guarda amarilla Pero hay guarda Me vale, me vale Lo bajé Se murió El sheriff hace su trabajo El sheriff está haciendo su trabajo correctamente A ver A ver Va a cubrir a este compañero Ok Bien Bien cubierto Yo te cubro la espalda Yo te cubro la espalda Usted vaya al frente Y yo te cubro la espalda Ok Está por acá Si se asoma se muere A ver Fue falta uno Compi ¿Dónde está? Mira aquí está Compi Compi Aquí está Compi Compi A ver Ponemos para aquí Listo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Compi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú búscalo Compi, búscalo Olfatealo Olfatealo Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uy Compi Está nada Compi Compi Está a nada Uy Está a nada Está a nada Compi Uy A ver me meto aquí compi, compi, quítate compi, compi, bien que te reanimo compi, bien que te reanimo, que te quiero que te quiero, que te quiero, precioso, te quiero, te amo he's 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 hehhhh Gracias por ver el video.